De igual modo, el Gobierno también manifiesta una intención importante de que en el próximo presupuesto comunitario plurianual se destinen partidas a acciones específicas para el campo de Gibraltar. Y en ese sentido, el Ministerio de Fomento prevé varias diversas actuaciones en ferrocarriles y carreteras, con una inversión, coste, pero es una inversión, evidentemente, de 810 millones de euros. Algunas de dichas obras ya están en marcha, como es el caso de la modernización y electrificación de la línea de tren que une Algeciras y Boadilla, cuya inversión total se estima en 460 millones de euros y, como todas sabéis, ha sido objeto de una importante reclamación social. La creación de una nueva zona franca en el municipio de Los Barrios, con todo lo que ello conlleva, de 130.000 metros cuadrados de extensión, que sin duda favorecerá necesariamente la dinamización económica de la zona y que ha sido objeto de reclamación también social. En el ámbito del Ministerio de Industria, se creará un programa de subvenciones por un total de 2 millones de euros para la promoción y estímulo de la industria, el comercio y el turismo. El importe de las ayudas oscilará entre los 50.000 y los 150.000 euros. En el ámbito de interior, la inversión en una primera fase, porque ya existió una primera fase de actuación, que se desarrolló en el segundo semestre de este año 2018, nada más llegar al Gobierno, reportó un importe de algo más de 7 millones de euros, 7.300.000 euros. Para la segunda fase, correspondiente al año 2019, se mantendrá el refuerzo de recursos humanos y medios materiales y técnicos, con una previsión presupuestaria de algo más de 21 millones de euros.